Atención directa del alcalde Claudio Obrez con la ciudadanía y acciones de limpieza de lotes baldíos, bacheo, alumbrado, rehabilitación de plazas y canchas, servicios de salud, vacunación antirábica y muchos otros servicios más, ofreció el municipio en la colonia Guillén a través del programa Sábado en tu Colonia, así lo dio a conocer el propio alcalde. Queremos escuchar de todos los vecinos cuáles son sus inquietudes. Hoy le entregamos a Colonia Guillén todos los lotes baldíos completamente limpios, restaurada la falta de algunas luminarias en diferentes puntos, el bacheo, entre otras cosas y estar cerca de ellos. Estamos durante toda la semana decidiendo qué colonia vamos a seguir y destinando una cuadrilla exclusiva en bacheo y en iluminación, entre otras cosas, pero las demás tienen que seguir en su rutina normal. La ciudad es bastante grande, hay muchísimas colonias y queremos que simplemente se vean que estamos cerca de ellos. Mencionaba precisamente el tener o darle mantenimiento a este tipo de parques y plazas, en ese sentido hablaba de la contratación de personas, ¿no?, de la tercera edad. Mira, yo estoy convencido que si podemos tener 80 personas que les guste la jardinería, que tengan un sueldo extraordinario y que yo pueda tener en las 80 plazas iniciales de la ciudad, alguien van a ser 10 veces mejor las plazas, van a estar mejor cuidadas, a diferencia de que una vez al mes un departamento de imagen urbana vaya y les corte la hierba. Creo que ahí le podemos dar un cambio total a la plaza. Si tú ves esta plaza, ve los árboles, ve las puntas de los árboles donde a todos les falta agua, no les está llegando suficientes nutrientes, lo ves, pero en todos los árboles. Le falta atención como le faltan muchas plazas. Las plazas fuera de un pasto y de un área de juegos y lo que tú quieras, tiene que tener cuidado permanente 5 o 6 días a la semana, no una vez al mes. Creo que de esta manera las cosas pueden funcionar mucho mejor en todas las colonias de la ciudad. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.